Es un signo en positivo, pintado con aire y alma Un espíritu de fuego que no quema y no se apaga La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada Una luz que va adelante como una estrella dorada El abrazo que se entrega, el canto de gol que estalla Es un grito milagroso que despierta en las gargantas El amor por los colores, el camino del que avanza Una luz que va adelante como una estrella dorada Simplemente full Casi todo, casi nada Simplemente full La promesa de un mañana Simplemente full Un grisón de sangre en braza Un grisón de sangre en braza Son los sueños que se alcanzan ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! Un cometa en remolinos Es el sol en la mirada Es sentirla caprichosa Como una parte del alma Es el darse por completo La victoria, la esperanza Es la sed de conseguirla Es el hambre por lograr Simplemente full Casi todo, casi nada Simplemente full La promesa de un mañana Simplemente full Un grisón de sangre en braza Simplemente full Son los sueños que se alcanzan Son los sueños que se alcanzan Con categoría vive el fútbol ¡Jonathan Carey!